La seguridad del pueblo estadounidense es mi absoluta y máxima prioridad. Acabo de concluir una reunión con el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Mientras hablamos, los paquetes están siendo inspeccionados por los mejores expertos en explosivos y se está llevando a cabo una importante investigación federal.